¡Favor a abrochar sus cinturones! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Pasajeros con destino al verdadero entretenimiento, ¡Favor a abrochar sus cinturones! Porque desde este momento, se inicia con Yadna. Y hace su entrada, la primera dama de la comunicación, Yadna Tavares. ¡Hey, mis corazones! ¡Buenas noches! ¡Qué bueno que llegó este momento! Gracias, porque siempre están con nosotros Y recibimos esa respuesta maravillosa. Y me ha encantado la introducción, Bambam, Porque hoy vamos a hablar de aviación, Pero también me tengo que cuadrar, Porque cuántas autoridades, ¡Qué programazo maravilloso para ustedes! Como siempre hacemos, Con total y absoluto amor. Y comenzamos de inmediato, Compartiendo con ustedes cuál es nuestro contenido de hoy. Pero antes que todo, Queremos agradecer sobremanera al Dr. Sánchez Cárdenas, Porque definitivamente, Ese programa de la semana pasada fue maravilloso, Genial, Nos ha encantado la cantidad de mensajes hermosos, Que todo el pueblo se ha encargado de enviarle, Por todas las redes, Dios mío, me dieron como la una y media de la mañana, Respondiendo mensajes, Y qué bueno, Porque muy merecido lo tiene. Hoy tenemos tremendo contenido, Por eso hablaba Bambam, De que vamos a despegar en un vuelo maravilloso. Con nosotros estará el señor Alfredo Hernández, Quien es CEO de Tripulantes VIP, Una academia que ha sido pionera en Latinoamérica, En toda Latinoamérica, En la formación de tripulantes de cabina. Fíjense qué interesante. Nos acompaña para hablarnos de todos estos años que tiene formando profesionales, Que aportan a la aviación en la República Dominicana, Y además tendremos aquí demostración en el estudio. Bueno, y también hablando de aviación, Acortamos la distancia, Ella allá en Estados Unidos, Nosotros aquí, Y vamos a compartir con una mujer que nos llena de orgullo, De Vaní para el mundo, Es la primera mujer en manejar helicópteros de combate Black Hawk en los Estados Unidos. Marisol Chalas, Dios mío, Cuántas historias y cuántas experiencias. Compartiremos de manera virtual. Y en este momento, Y de inmediato, Recibimos a un hombre que ha demostrado tener el corazón colocado en el pueblo. Y recientemente lo reafirmó. Él es abogado de profesión, Tiene un posgrado en Derecho Civil, Es un destacado oficial del Ejército de la República Dominicana, Desde el año 1986. Hijo, Esposo, Padre de siete, Y los quince años que lleva al frente del Centro de Operaciones de Emergencia, Demuestran que es un gran ser humano. Y aquí sí me cuadro. Señoras y señores, Con nosotros, El mayor general retirado, Juan Manuel Méndez García. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ya le hice el saludo en cámara, Pero aquí va. Espero haberlo hecho bien. ¿Cómo está usted? ¿Está en su casa? Siéntese y antes que todo mis votos de cariño, De respeto, De mucha admiración, Se quita la mascarilla, Porque estamos a la distancia prudente. Así es. ¿Qué tal el hecho de haber sido confirmado general? Yo lo entiendo eso como un gran reconocimiento al trabajo que ha venido realizando. ¿O usted estaba ya como que preparando su motete que se iba y de repente esto lo sorprendió? Cuénteme. Bueno, antes que nada, Yana, Gracias por la oportunidad. Buenas noches al país. Es un privilegio estar con ustedes. Ay, muchas gracias. Gracias, general. El privilegio es para nosotros. Y por eso le hacía la pregunta. ¿Usted estima esto que ha sucedido como un gran reconocimiento, verdad? Yo creo que es una bendición, Porque yo soy una persona de principio cristiano. Bueno, entonces, Me dije al momento de solicitar el retiro, Yo había solicitado el retiro hacía dos años. Salió antes de la toma de posesión del presidente Abinader. Y me dije, bueno, Tengo un niño de dos años. Y dije, voy a cuidar a mi hijo. Él es más pequeño. Y veré qué haré. Pero seguiré sirviendo. Dije que iba a seguir sirviendo. Desde la casa, O donde Dios determinara, Que tenía que seguir la obra que él, A través de MIAS. ¿Pero usted estaba esperando que lo confirmaran, general? ¿O fue una cosa que fue de sorpresa? ¿Ya usted estaba en sus planes de la casa, Del cuidado de Ian y todo lo demás? A la verdad, yo estaba esperando ya el relevo. Porque yo soy de los oficiales que trabajé siempre apegado a principios. Serví durante mucho tiempo, casi 16 años, En el centro de operaciones, A cuatro periodos de gobierno, Y dos presidentes diferentes. Y me dije que yo no iba nunca, Ni a enviarle un mandado al presidente Abinader, Ni a acercarme a funcionarios que yo sabía que iban al gobierno con él, Como en el caso del ministro Díamorfo, En el caso de, por ejemplo, don César Cedeño, Que somos muy amigos, Dije, no, no voy a mandar ningún mensaje, Porque me respetaba, Y respetaba también a los gobiernos que sirvieron. Qué maravilla, Por eso yo lo entiendo como un reconocimiento. Mayor, general, ¿Por qué no viene con un uniforme? Si regularmente lo vemos en la tele con el uniforme, Y aquí ya viene de civil, ¿Ya no lo tiene que usar? No, ya yo estoy en retiro, Gracias a Dios, Porque es un privilegio Llegar a, En la Fuerza Armada, Al tiempo que yo dure en el servicio, Y sobre todo, Irse, De manera honrosa, Porque el retiro para mí es algo honroso. Sí, No, y por la puerta grande, Por favor, Amén. De qué manera, Por la puerta grande. Hay una cosa muy interesante, Usted rechaza salario como director del COE, ¿Qué mensaje usted entiende que le está enviando, Sobre todo a la juventud, O todas aquellas personas, Por ejemplo, General, Que ingresan a la política con apetencias, Puramente económicas, ¿Cuál usted entiende que es ese mensaje que ha dado, Que es tan valioso? Bueno, Yo digo que, Si a mí se me está dando la oportunidad, De seguir sirviéndole a la población, Y ya yo tengo un salario, Producto de mi retiro, Cobrar a través del centro de operación de emergencia, No lo llamaría un servicio, Lo llamaría una remuneración, Entonces yo trabajaría, Para ser remunerado, No para devolverle a la población, La petición que hizo, Casi el país completo, Pidió que nosotros continuáramos, En el centro de operación de emergencia, Entonces es una forma de yo retribuir, Ese afecto, Esa confianza que ha depositado la población en mí, Y entendí que si quería servir, Pues debía sacrificar algo, Y es esa parte, Después que yo he visto tanta cosa, Con el tema de la pandemia, Tantas personas que han muerto, Quizás con mucho dinero, Con muchos recursos, Y no han podido sobrevivir a todo esto, Me dije que en la vida, No solamente es el dinero, Ni todo el dinero se gana, Ni todo el dinero se gana, Entonces preferí, Seguí sirviendo, Aquellas personas que si, Clamaron para que yo continuase, Y es una forma de yo reconocer en la población, Lo que ellos han reconocido en mí, Que es la reciprocidad, Yo voy a pedir un aplauso muy fuerte, Venga, Un aplauso muy fuerte para usted, Porque aunque dicen, Esas no son cosas que deben ser reconocidas, Porque así debe ser, Pero sabemos que no es así, Y que su accionar, Es algo excepcional, Y lo aplaudimos de corazón, Porque queremos, Que ese mensaje llegue, Y que sirva de ejemplo, General, Le voy a dejar una pregunta, Para el próximo segmento, Usted hablaba de la pandemia, De la cantidad de personas, Que lamentablemente han fallecido, Usted tiene 15 años al frente del COE, Lidiando con el dolor, Y trabajando con el dolor, Hasta donde esto, Afecta como ser humano, Y como seguir, Navegando sobre las aguas, Cuando tiene que enfrentarse, Y lo que maneja es eso, Dolor, Sufrimiento, Pérdida, Me lo va a responder, Cuando regresemos, Yo estoy felicísima, Me cuadro de nuevo, Mayor general retirado, Juan Manuel Méndez García, Un lujazo tenerlo aquí, No se muevan a... Guau, Fantástica manera de iniciar, Y que tremenda pregunta, Luego de la pausa, Volvemos con mucho más de Conllata, No toques el control, Gracias, 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 ¡Gracias!